Ayuntamiento de Belmonte de Gracia, Jornadas Culturales, 2013, en el Espacio Cultural Valtas a Gracia. La sesma de Río Miedes, en esta época, fijaos bien, Belmonte, que tiene 9 puertas, se ve, ¿no? Belmonte, 9 puertas, y fracciones de puertas, 2 cuartos, 152 lecciones, de Mara, 281, por donde avanzamos un poquito por verlo este, Rúes Cachón, 225, Torres, 200, Aurena, 255. De los tres primeros nos dejamos por otras ocasiones, de Sebastián de Almena, Encarnación López I, nació en Buenos Aires, 1895, muere en Nueva York, 1945, Beilalina, Corea Aguera y Beilaora de Flamenco, Hispano-Argentina. Fijaos que está una experta en cantar y en el armamento, siendo casi a la madrisa. Aquí tenemos a Silvia Pablo Julver, concejera de Cultura de Belmonte. Silvia, ¿qué nos cuentas de estas jornadas? Nada, que sea, se conmemoran en la conferencia de aquí de Belmonte, y nada, este año hemos tenido a los ampliados como todos los años. Ha habido cuatro días, ¿no? Sí, este año hemos ampliado. ¿Comenzaron? ¿Qué día? ¿El martes? Ah, el miércoles comenzaron. Aquí tenemos al director de la banda de Manuenda y al alcalde de Belmonte. A ver, ¿qué vais a hacer ahora? Vamos a hacer un concierto extraordinario, muy ameno. Un concierto extraordinario. Exactamente. Sobre todo, tenemos un poquito de todo. Tenemos música moderna, tenemos música clásica, y sobre todo, yo pienso que lo que hace falta es que a la gente esté aquí en Silvia. Música moderna y clásica. Exactamente. Bueno, señor alcalde, ¿qué opinan de las jornadas culturales que acaban? Bueno, las jornadas culturales han sido un gran éxito, porque empezamos con el bienestar social, luego con el APA, luego con el profesor de Historia, que nos dio un corto a la vida de Belmonte, y ahora terminamos con el concierto que va a ser. Música 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 Hora y media lleva, sí. Música 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 Música